En una de mis entradas al blog se basó en una tarea que me puso un amigo de mi amigo Roger de México. Y en él me decía, Ricky, necesito hacerle un regalo a mi hermanita. Y el regalo que le quiero hacer es, quiero que mis amigos digan frases inspiradoras, pero no frases inspiradoras sencillas, sino frases inspiradoras que tú le dirías a tu niño de 15 años. O a tu niña de 15 años. En este caso, obviamente, me tocó a mí. Y le dije, Roger, ¿sabes qué? Está bien, lo voy a hacer. Voy a hacer eso. Y me inspiré. Realmente me senté, escribí, pensé que yo me diría a Ricardo de 15 años. Pero aprendí mucho de mí, porque me di cuenta de toda la filosofía que yo tengo como un ser humano desde que tenía 15 años. Más que esto, y la razón por la cual decidí hacer este video fue, oye, dije, la respuesta que yo recibí de todas las personas que me siguen en mi blog. Y recibí información que de verdad yo me quedé, no, no puede ser. O sea, inspiración pura. Y hoy yo dije, ¿por qué no hacer un video diciendo lo que las personas dicen, no lo que yo digo? Lo que yo digo, tú lo puedes leer ahí sin ningún tipo de problema. Puedes entrar a mi blog, puedes entrar a mi página. Y ahí puedes ver toda la información de qué le dirías tú. Puedes buscar ese artículo. Pero oigan lo que escribieron algunos de ellos. Oigan lo que escribió Andrea López de Colombia, por ejemplo. Que disfrutes del amor. Enfrenta tu miedo y confía en tu fuerza. Entusiámate con la vida. Pide apoyo cuando lo necesites. No tengas miedo a ser ridículo. Date cuenta de lo mucho que tú mereces ser querida. Nadie te puede querer que no seas tú. Oigan. A decir que sí solamente cuando tú quieras. Y di que no sin sentirte culpable. Toma riesgo. Acéptate tal como eres. Tú creces aprendiendo de tus desencuentros y de los fracasos. Ríete a carcajadas por la calle sin ningún razón. No idolatres a nadie. Y sobre todo, ponte a ti primero antes que a cualquier otra persona. Oigan. Olga de los Santos. 67 años. Una dominicana de Santo Domingo. Dice. El mundo no se le acerca a nadie. Si tú quieres que algo suceda, tienes que ir a tomarlo. Lo único que tienes que hacer para alcanzar tus sueños es ir tras ellos. Perservar en tus sueños es lo más parecido al éxito. De verdad me encanta. Y más que esta persona es impresionante. Johanna Gómez de Bogotá. Colón me dice. La vida no es estática. Lo único que no cambia de propósito y idea son los inquilinos de los manicomios y del cementerio. Te invitaría a que vivas cada día por un propósito, por un sueño que diría. Jamás deje de ser mi propio sueño. Sin importar lo que pase, todo es una experiencia de vida. Así que debe de tomarse como experiencia. Sé tú. Sé tú mismo. No olvides que si eres feliz y plena contigo, los demás también lo serán contigo. Y nada más leyendo esto digo. O sea, cada uno de nosotros tenemos esa inspiración en nosotros. Pero siguen escuchando esto que dice Clara, Clara Quino de aquí de Santo Domingo. Dice, viaja, conoce, respeta culturas diferentes a las tuyas. Oye, eso. A 15 años. A tu yo de 15 años te diría, viaja lo más que puedas viajar. Tus acciones siempre serán tu responsabilidad y van a ser observadas, criticadas o alabadas. Debes aprender a ir detrás de cada una de estas reacciones. Sonríe más y llora menos. ¿Cuántas veces nosotros duramos rato llorando por razones que quizás ni sentidos tienen? Pero una sonrisa y unas palabras amables a quien piensas te abrirán más puertas tarde o temprano. Esos que te hacen mal son los que te hacen más fuerte. Sé amable con ellos también. Aprende la diferencia entre dejar ir y rendirte. No te preocupes tanto por tu peso. Prueba cosas nuevas, sé inteligente con el dinero y aprende a tomar riesgos. No tengas tantos amigos virtuales, haz amigos personales. A mí me encanta. Cada uno de nosotros tenemos esa chispa y ese don de poder inspirar. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros nos estamos inspirando a nosotros mismos. Cuando nos recordamos del valor que cada uno de nosotros tenemos. Entonces aquí viene una persona que estimo mucho. Un gran amigo, José Manuel Vargas. Dice, Dominicano también dice. Cuestiónalo, cuestiona todo. Realiza un proceso mental profundo y pregúntate el porqué de todo. Explóralo. Trata siempre de responder y buscar dónde está el balance en tu vida. Prueba. Arriesgate a probar cosas nuevas, a innovar. No espere por nadie. Atrévete y aprende del proceso de cada experiencia. Pero yo no creo que lo estamos diciendo para una persona de 15 años. Esto lo estamos diciendo para nosotros ya de adultos al final de cuentas. Porque se trata de básicamente todo esto. Maru Subieta de Tampico, México. Dice, vive la vida como un constante nuevo inicio. Un nuevo comienzo. Y diviértete. Domingo Santo, estudia lo más que puedas. De aquí de Santo Domingo. Dice, estudia lo más que puedas. Y no lo veas como una obligación, sino como simplemente lo más importante. Descubrir lo hermoso y lo bello que es el sabor. Dori Lucy de Bogotá, Colombia. Dice, no es muy joven ni muy mayor para apreciar la casualidad de la vida. Como todo proceso de cambio, habrán días con más sol que otros. Y en esto está la diferencia. Esta diferencia la harás tú. Ese ser humano valioso que ha puesto en su camino esta nueva meta. O sea que, miren. Y por último, Lorena. Lorena dice, disfruta al máximo cada oportunidad brindada por la vida. Porque todo es experiencia. Aún en los peores momentos. Porque te fortalecerás a ir avanzando. Miren. Todos nosotros tenemos un gran consejo que le podemos dar a las personas. Pero no es un consejo que nosotros le damos a otros. Es un consejo que yo me doy a mí mismo. Y yo sí sé que nosotros tenemos grandes ideas. Como siempre le digo a la gente en los entrenamientos. Le digo, tú eres tu mejor consejero. Así como puede ser tu peor consejero, puede ser tu mejor consejero. Pero cuando lo ponemos en perspectiva, nosotros nos podemos dar cuenta de que cada uno somos inspiración cuando lo queremos ser. Me fascina saber lo que la gente piensa. Yo sé que este trabajo yo no lo puedo hacer si no fuera por relacionarme con los demás. Me encantaría que me escribas, escríbeme a mí. Inscríbete al blog. Aprovecha ahora. Inscríbete al blog. A ver. Tú no sabes, quizás te vuelvas a hacer preguntas como esta y tú puedes ser inspiración para otros. Y estoy seguro que yo me inspiré con esta gente que me escribieron. Me escribieron mucho más correo. Pero yo seleccioné esto porque creo que cada uno de nosotros siempre le decimos lo mismo a los demás. Vive tu vida al máximo. ¿Qué tal si tú hoy empiezas a vivir tu vida al máximo? No por el niño de 15 años que eres. Sino por mi gran amiga, por esta mujer, Olga de los Santos, de 67 años, República Dominicana, que también lo dice. Vete a tus sueños porque nunca es tarde para arrancar a ir por lo que realmente tú deseas ir. Soy Ricardo Tirado y ojalá y te haya servido esto para también servirte de inspiración para ti y para la gente por alrededor. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.